Les pedimos un momento de silencio, gracias. Buenos días, hoy nuestros anhelos de niños se forjan aquí y mañana justificarán en fortaleza y tempranza. Y así los retos de la vida no nos curan ni nos espanten, sabiendo que con trabajo y con paciencia todos los sueños podemos alcanzar y a quien Dios tiene nada le falta, solo con él basta. Compañeros y papás presentes, en este noveno festival atlético juramos competir con honor y con respeto, haciendo un juego limpio, en bien de nuestra comunidad y de Campos Anáhuac y nuestra patria mexicana tan querida. Muchas gracias. Un corte de aplauso. Bueno y después de concretar este juramento en el que todos juramos lealtad y respeto, jugar limpio, vamos ahora a un momento muy importante, el encendido de nuestro pebetero olímpico y vamos para ello a recibir a nuestros niños, Diego Nápoles, Sarai, Jessica Bañuelos, César Asencio y Aarón. Un aplauso para ellos, por favor. Esperamos a que tomen sus posiciones para realizar el encendedor, el encendido del pebetero olímpico. Perdón, quedó grabado. Es que es de los rojos, disculpen, no se equivoca. Arriba los azules. Y los rojos donde están. No pudieron, no se alinearon los rojos. ¿Qué pasó con mis rojos, pues? Y esa porra de los azules. Bueno, ya se alinearon allá la antorcha olímpica. Está listo y viene en camino. Vamos a darle un aplauso. Por allá viene corriendo la antorcha olímpica, el símbolo de nuestros Juegos Olímpicos en su versión 2012. Y vemos aquí cómo pasan a las manos de los deportistas. Ahí viene. Vamos a darles un corte aplauso, por favor. A todos estos chicos que han sido seleccionados para compartir este momento tan importante. Y vienen arribando a nuestra pista. Demosles un fuerte aplauso. Que se ve ese ánimo. De todos los deportistas. De todos los padres de familia. De esta gran familia que es el Culeyón Agua. Y aquí viene ya nuestra antorcha corriendo. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Ahí viene haciendo este recorrido que marcará la pauta para la gran inauguración de nuestros pueblos. Y ahora sí, señalando nuestros cuatro puntos cardinales. Muy bien, ya ha llegado el momento. Para que todos estén todos esperando este gran día. En el pebetero de los Juegos Deportivos de este colegio. Y es... Ahora. Vamos a darle un fuerte aplauso. Venga, ahí está. Esto sea un símbolo de pureza, de alma. Un símbolo que refleja a los niños. De esta manera. Tan noble que es el deporte. Que es una parte muy importante para ellos y sus domines. De ahí queda este momento. Y vamos a darle un fuerte aplauso a estos cinco chicos seleccionados para llevar a cabo este evento. Y también solicitamos la presencia de Rodrigo y Oscar de cuarto.